Gran parte de la razón de ser de un sistema de precedente judicial vinculante, lo decía muy bien Alejandra, pues es que se use, bueno, que se conozca, y ahí viene el tema de la difusión, y que se use. Yo te quiero preguntar, ¿qué tanto transmina, voy a ponerlo así, o qué tanto baja, por ponerlo de manera más coloquial, al quehacer cotidiano de la justicia local, el precedente, porque el precedente figura, el precedente estricto censo o tesis de jurisprudencia, etc., pues es del Poder Judicial Federal, en términos de la ley de amparo, y del artículo 94 de la Constitución. Pero a nivel local, ¿cómo está la realidad? ¿Qué se puede observar? Gracias, Miguel. Lo que he podido observar, digo, he trabajado con Poderes Judiciales Estatales los últimos cinco años, un poco monitoreando la recepción de precedentes constitucionales, hay que hacer una acotación, yo he trabajado casos de derecho de familia, que tienen que ver con perspectiva de género, interés superior de la infancia. Que es importantísimo. Y que es el fundamento del derecho de familia, hoy. Oye, y hasta cuantitativamente. Sí, incluso. Son los asuntos más numerosos a nivel nacional. También el interés superior de la infancia está en la columna vertebral de los procedimientos de familia. Habría que ver también, esto puede variar en materia penal, puede variar en materia laboral. Lo que yo he observado es que lo que hay es mucho una aplicación aparente del precedente. A ver, como una aplicación... Aparente. Aparente. Esto está interesante. A ver, cuéntame. Una cita de tesis. Todas las sentencias, digo, todas las sentencias que puedes revisar tienen cita de precedentes. Cita de tesis. No del precedente contenido en la sentencia, sino cita de tesis. Sí, pero te refieres a que se incluyen las sentencias, se copia y se pega. Muchos de estos casos son conceptuales. Interés superior de la infancia es... Entonces, sí sirve como fundamento a la decisión, pero lo llamo retomando otros, digo, autores y tal. Es una aplicación aparente porque parece que estamos aplicando el precedente porque estamos citando una tesis, pero muchas veces esa tesis, de inicio no estamos seguros o seguras de que está vinculada con la sentencia y que efectivamente contiene la ratio decidendi. En segundo lugar, en muchos casos lo que se citan son criterios que contienen argumentos obiterdicta, que son definiciones, conceptos, que no ponen en juego el criterio del juzgador local versus el criterio de la corte o de los tribunales colegiados, que eso sería una aplicación efectiva del precedente. Pero te refieres, cuando dices versus, no de manera crítica, porque sí tenemos que asumir que por parte de la judicatura local es totalmente obligatoria la observancia. Sí, lo que digo es, en términos de aplicación del precedente, es decidir el caso concreto conforme a un criterio establecido previamente por una instancia, hablando en México, de superior jerarquía. Déjame entender esto, Gladys. O sea, tu punto es que se tiene que hacer un trabajo mucho más reflexivo, mucho más analítico, mucho más explicado o razonado. Y no tanto copio, pego, me cubro, adorno. Como adorno a la sentencia. Y sobre todo, lo que quiero decir es que muchas veces las personas juzgadoras, lo que he observado en sentencias, es que deciden conforme a su propio criterio, no conforme al criterio contenido en el precedente, sea porque no lo conocen. Eso que estás diciendo es importante. Eso es importantísimo. Y muchas veces también, no creo que eso, no en todos los casos es un ejercicio consciente, esto sí quiero decirlo, es la manera en la que nos hemos entrenado. Si te hace una tesis, estás fundamentando y motivando tu decisión. Pero si esa tesis contiene la definición de interés superior de la infancia, y se trata de un caso de guardia y custodia, donde una pareja es una pareja del mismo sexo, con diferentes condiciones, definir interés superior de la infancia te ayuda para describir qué es. Pero al final, el criterio que resuelve esa controversia en particular es la del juzgador local. Pero fíjate, ¿por qué te digo, Gladys, que es muy importante lo que dices? Porque me parece que la lógica de que exista un sistema de precedentes es precisamente contraria a esta práctica. Es decir, el precedente en alguna forma fortalece la imparcialidad judicial, porque no es el criterio que de manera subjetiva o hasta arbitraria, en casos extremos, toma la persona juzgadora, sino que la persona juzgadora se orienta a partir de lineamientos establecidos por los tribunales superhéroes, decías tú, Alejandra. Entonces, a mí me llama la atención esto y quiero aprovechar el programa también para llamar la atención de quienes tienen que observar el presente juzgador. Porque ese es, entiendo el sentido de tu comentario, Gladys. Sí, sí, también, digo, aparte de que estas son también prácticas que arrastramos, no se les había exigido antes de la reforma de 2021, fundamental con base en las razones. O sea, también es herencia de muchos años, pero creo que donde tenemos sí que generar conciencia, sobre todo en la judicatura estatal, es con base en qué estás decidiendo. O sea, tienes la sentencia con base en qué estoy decidiendo. Estoy decidiendo conforme a mi propio criterio y estoy usando una tesis para respaldar mi propio criterio o estoy asumiendo como propio el criterio establecido por tribunales colegiados de mi circuito o por la Suprema Corte de Justicia. Habrá muchos casos también donde no existen precedentes para el caso que tú estás resolviendo. Sí, sí, bueno, ahí sí, ahí sí. Eso también es completamente válido. No, claro, y además, como decíamos al principio, pues la realidad supera incluso esas 300 mil tesis. Sí, claro. Pero la realidad, y más en derecho de familia. Sí, o en cualquier otra materia, siempre hay un margen. La persona juzgada a nivel local tiene un margen de decisión muy amplio. ¿Qué es lo que recomendaría, en dado caso, si me atreviera a recomendarle a alguien que está trabajando largas horas con una cantidad de asuntos tremendos, es hacer como un ejercicio de comparación. Pensar si este criterio que yo estoy generando porque no existe, por ejemplo, un precedente vinculante, ¿este criterio se alinea a la línea jurisprudencial marcada por la Corte o no? Eso le da solidez a tu sentencia. ¿Estoy generando un nuevo criterio? Sí, porque no existe precedente vinculante, porque los criterios orientadores no me convencen, no me parecen adecuados. En ejercicio de libertad de jurisdicción puedo decidir conforme a lo que yo creo es más adecuado, pero sí tengo un parámetro para decidir. Esta sentencia que estoy generando se alinea con los parámetros generales, la línea jurisprudencial de la Corte, lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia, no en una sentencia, sino en 10 años, que es lo que contienen los cuadernos de jurisprudencia, o rompe con esa línea jurisprudencial. Pues eso ya sería un gran avance. Ya de entrada me parece que tiene todo el sentido lo que acabas de afirmar. Ojalá te escuchen. Ojalá. Y porque siempre estamos con el tema de que son muchos asuntos y la carga es muy grande y todo. Sí, pero bueno, pues no podemos disculpar por asuntos de carga de trabajo que se aplique mal una norma o que se inobserve un precedente, etc. Alejandra, yo te quería preguntar, a ver, obviamente estamos hablando y el programa trata del precedente judicial configurado a partir de la Reforma 2021, con la experiencia histórica, ahora entiendo complementaria, de la jurisprudencia, las tesis, el semanario. Bueno, pero ahí... Gracias. 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 Gracias.